El club calmecate Minatitlan llevará a cabo del 30 de septiembre al 1 de octubre en las instalaciones del CAM, la cuarta clínica de judo. La titular de la Comisión de Educación de la Federación Mexicana de la Disciplina, Cecilia Martínez, será la ponente de la capacitación para categorías infantil, juvenil y adultos, apuntó Deciré Ramos, directora del grupo organizador. Al tiempo señaló que en esta ocasión se prevé la llegada de aproximadamente 50 personas de Veracruz y Tabasco. La ponente será la sensei Cecilia Martínez de Tamaulipas, es campeona mundial de judo de veteranos, es entrenadora de atletas de altos rendimientos, tiene medallistas nacionales, también internacionales y acaba de llegar de Sagred Europa llevando a uno de sus alumnos al mundial de cadetes. Comentó que la edición que constará de 8 horas se enfocará en el área competitiva. Queremos un enfoque competitivo, siempre que traemos a un ponente queremos desarrollar más el judo en la zona sur, entonces lo que queremos con esta clínica es enfocarnos en el área competitiva de combate, por eso se abre las puertas para que también vengan las personas de Jiu Jitsu porque como se va a trabajar también de pie, pero al mismo tiempo vamos a trabajar, vamos a tener sesiones de piso que son estrangulaciones, palancas y movilizaciones, pero todo con un enfoque de combate. El taller, dirigido por la oriunda de Tamaulipas, contará con el aval de la Asociación de Judo Casa del Estado de Veracruz. Enrique Martínez, RTV. Más aportes.